Porque nos visita Teresa Constantini, ella es actriz, guionista, productora y directora que le ha dado vida a la gran Tita Merelo. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Y nuestra compañera, por supuesto, Yami Trautman. Bienvenida, Yami. Muchas gracias, chicos. Qué felicidad estar acá con ustedes. Bienvenida. Igualmente. Gracias. Bueno, y ¿qué viste, no? Cuando terminaste y viste la película y miraste un poco el recorrido de hacer el guión, la dirección y demás, ¿con qué te encontraste? ¿Con la satisfacción del deber realizado era eso lo que querías mostrar? Sí, es más de lo que por ahí imaginé, sin duda. Y todavía estoy recorriendo las sensaciones, impresiones, la devolución. Todavía estoy como, no sé muy bien dónde. En el medio de ese limbo que nos deja el haber entregado... El vacío también, ¿no? ¿Un poco por ahí? Todavía no está el vacío. Tiene que llegar, tiene que llegar. Todavía no está porque todavía uno está muy guerreando para que siga adelante yendo la gente y, bueno, estás todavía muy pendiente de lo que va pasando, yendo a las salas, acompañando al público. Así que todavía estamos activos. Todavía no llegó el vacío absoluto. Tal cual. Teresa, ¿qué es lo que más te sorprendió o destacarías de la vida de Tita? Para mí es una mujer que atraviesa todo el siglo XX con una resiliencia, con una decisión, con un nunca bajar los brazos, con una decisión por reinventarse, seguir adelante. A mí me llama mucho la atención pensar que con sus orígenes tan dolorosos, tan de verdad agresivos y penosos, ella haya logrado inventarse como cantante, porque incluso nunca se dijo a sí misma que tenía vocación, sino que lo hizo por hambre. Porque ella dijo que empezó a cantar por hambre, ¿no? Sí. No por cantar en sí mismo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y eso me parece increíble, porque logra una interpretación, es una gran actriz, es una mujer con todas las letras y logra interpretar lo que canta. Yo creo que es como una goyeneche del tango, digamos, ¿no? Es curioso teniendo en cuenta además que fue analfabeta durante muchísimos años. Sí. Digo, la capacidad de interpretación además, ¿no? Con ese déficit, si se quiere, al que ella también se sobrepuso. Eso parecería que fue como una herramienta en ella de más polenta, digamos. Fue un motor. Un motor de lucha, ¿no? Claro, como que el querer... Tenía que aprenderse las letras de los tangos, entonces tenía que saber leer. Y después de eso quiso ser una mujer culta y leía muchísimo, se informaba. Y bueno, vos la escuchás hablar y decís, esto no es una mujer que no fue educada. Claro. Sin embargo, su educación fue la calle. ¿Y cómo fue el proceso de investigación teniendo en cuenta que nosotros conocemos un montón acerca del personaje o de esta intérprete que vos hablabas, pero no tanto del ser humano detrás de esta persona, Dita Merelo? ¿Cómo fue ese proceso? Y después ponerlo en la piel de la actriz. De Mercedes Funes. Yo creo que a mí, como lo que me interesa es la vida emocional de los personajes, cuando empecé a escribir el guión, creo que fui metiéndome más por esa línea, llegando a inventar una intimidad que me llevara a poder contar justamente la persona. Con lo cual hay mucho de ficción, pero como a los seres humanos no nos pasan tantas cosas, creemos que sí, pero nos pasan cinco o seis cosas a todos, amamos, nacemos, morimos, nos reímos, sufrimos y somos felices, nos enamoramos. Entonces, de alguna manera fue crear una ficción que pudiera encerrar la historia de una gran artista, de una gran mujer, de una mujer enamorada, como lo fue de Sandrine. Una gran historia de amor. Y una gran historia de amor por su arte también, digamos, por lo que es el ser artista, por lo que es el ser alguien que se para en un escenario y eso. ¿Y cuál es el retrato de época en cuanto al machismo, voy a decir, pero en cuanto a la posición de la mujer en el arte en esa época? Bueno, es un lugar difícil el que ella ocupa y a su vez es una mujer que se mueve entre hombres. Y a mí me interesó mucho también colocarla, la relación de amor es lo que es, una relación pasional, llena de dificultades, dos egos muy fuertes, pero tiene grandes amigos como Disépolo, como Del Carril, que están ahí secundándola. Y bueno, los comienzos claramente se ve su inmensa dificultad de ser mujer, pero bueno, lo cuenta a través de sus penurias también. A partir de la investigación, te pregunto, ¿qué pasó con ese gran amor, seguramente el único, dicen, que tuvo Tita? ¿Por qué no prosperó? ¿Tuvo que ver con la época? ¿Tuvo que ver con los dos personajes de los que estamos hablando? ¿Tuvo que ver con un momento particular de vida de ellos? ¿Cuál fue, te parece, el mayor obstáculo? Yo, es lo que intuyo, o sea, lo que yo digo seguramente no es, porque ni idea qué pasó detrás de esas cuatro paredes donde se fluye la intimidad, pero yo creo que hay algo de Sandrini queriendo de ella que lo siga, que esté más pendiente de él, de lo que por ahí ella estuvo dispuesta en algún momento. Y también que él, y ahí sí aparece lo que vos decís del machismo, era un gran mujeriego. Y ellas dicen que también no se quedaba atrás, pero digamos que a los efectos de contar una historia donde hubiera un conflicto, nuestra Tita no, no es así. Claro, no es así, tú, Tita, vea vos. Nuestra Tita, no, está enamorada y fiel a Sandrini, ¿no? Habiendo tenido, por supuesto, otras relaciones. Ahora, quien le toca el enorme rol de encarnar a Tita Merelo es a Mercedes Funes, una gran actriz. Inmensa. Inmensa, la verdad que sí. Ahora, ¿cómo fue el trabajo con ella para realmente lograr esta interpretación? Y también, ¿puede interpretar sus canciones? ¿Trabajó con pistas? ¿Pudo lograr? ¿Cantó ella? No, canta ella, sí, canta ella. Eso es un milagro, fue algo que sucedió. Mercedes es tan increíble, tan inmensa como actriz, y Tita era una gran intérprete, la escuchó, se puso obsesiva, y ella encontró momentos donde lo que, sobre todo ella lo dice todo el tiempo, así que lo repito, como que ella marcaba mucho las consonantes, qué bachaché, bueno, trabajó mucho con eso y se preparó muchísimo. ¿Ya sabías que querías trabajar con ella cuando estabas creando el guión? No, 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 fue un casting, a mí me conmovió algo profundamente en ella y hicimos cuatro encuentros, casting, y de repente apareció y cantó el Pipistrela a capela y yo dije, wow, esta chica tiene algo, como yo buscaba algo esencial en la actriz que pudiera transmitir, como encarnar a Tita, pero sin imitar, sin tratar de ser Tita. Qué difícil eso, ¿no? Yo creo que... Porque es un límite finito, ¿no? Sí, sí, era difícil y a su vez era... Es como que un actor es lo que puede, porque su instrumento es su ser. ¿Qué le vas a poner? Tus propias emociones, tus propios sentimientos y... Ahora, seguramente hay un trabajo ahí de dirección, digamos, vos decís, bueno, ¿qué le vas a poner? Algo le tenés que poner. Sí, sí, sin duda. ¿Qué le pusiste? Sí, yo creo que la película tiene una inmensa emocionalidad y me parece que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, con meternos en la intimidad, cuando vos entrás a tratar de contar las relaciones, los vínculos, qué pasa con las personas, creo que pasa por ese lado. Igual a mí es lo que más me atrae es dirigir a los actores, es hablar con ellos, improvisar con ellos, buscar qué tienen ellos que pueda servirle al personaje. Y entonces ahí aparecen, siempre te sorprende, porque estás trabajando, si yo los pongo a ustedes dos ahora a improvisar algo, me voy a sorprender y eso lo voy a usar, o no me va a servir, y entonces lo voy a dar vuelta y te voy a decir que pruebes otra cosa, pero pasa por estar constantemente en un diálogo con el actor. ¿Y cómo es el resto del elenco? Damián de Santo, que hace a Sandrini, también, un trabajo maravilloso y más lejano físicamente, muy difícil, muy difícil, si uno quería acercarse, digamos, como hablamos de Tita. Esther Goris, que hace la madre, que es un personaje absolutamente ficcionado, pero que existió, por supuesto, la madre. Está también Mario Pasik, que es el que le enseña a leer y a escribir a Tita. Y Soledad Fandinho, una Eva Perón en una escena, Eva Perón joven. Lo que se dice es un gran elenco. Sí, gran, todos enormes actores. Con enormes personajes también, ¿no? Cada uno con un perfil y con un peso específico importante. Importante, sí. Una gran época. Cuando terminás vos una obra, una película, después te quedás enganchada con esto y decís, quiero seguir investigando, saber más de Tita. O, porque yo me imagino que cuando uno investiga y se mete tan en los sentimientos y en la vida de un personaje como Tita, después debe ser difícil despegar, ¿no? O vos decís, bueno, hasta acá llegó mi trabajo y de acá en adelante ya encarar otro proyecto. Sí, lo ideal es ya llego hasta acá y encarar otro proyecto, por supuesto. Sí, 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 sí. Lo que está ahora sucediendo es que de repente me ponen audios de Tita o me ponen imágenes de Tita y entonces te empieza a agarrar como una especie de emoción fuerte o conmoción porque la gente te devuelve cosas. Pero sí, es soltar absolutamente todavía lo que te digo que todavía no me está pasando pero que sí quiero y sí pensar en algo completamente nuevo. Pensaba antes en el lugar que decías que le doy al actor, ¿no? Un poco de improvisación, a ver también qué pasa ahí. Como guionista, digamos, un guionista diría, no, aténganse al guión y como directora quizás esta cosa dejarlos también jugar a ver qué viene, digamos. No tenés esta pelea vos, en este caso como directora y guionista. No hay, digamos, esa lucha interna de cuánto el guión y cuánto la improvisación. No, el guión, en el guión soy muy estricta, sobre todo en esta película porque era de época y porque había que estar atentos y porque además vos vas a filmar lo que va a suceder ese día. O sea, en lo que se decía, en lo que en la previa improviso mucho y si en el momento de la escena hablada con el guión sucede algo que por ahí yo no tenía tan previsto o que imaginaba, lo tomo y tengo un caso específico de Sandrini y ella en una escena donde yo pensaba que él tenía que hacerse más el gracioso, no fue lo que pasó y me encantó lo que hizo Damián y dije, no lo voy a cambiar, ¿no? O sea que esas son las cosas que son ricas y sorprenden en el momento. Recién hablábamos del rol de la mujer en aquella época, ahora yo lo traigo al rol de la mujer en esta época, el domingo es el Día de la Madre, vos sos una mujer, mamá, tenés 17, 18 nietos. 19. 19 nietos, 19. ¿Cómo repartís tu tiempo con tanto trabajo, tantos nietos? Los nietos vienen al rodaje, están en la película, hijos también, yernos, hay un yerno que hace de Perón, o sea, me acompañan, comparten, trabajan todos porque les encanta, en eso me siento súper acompañada, son muy apasionados por lo que hago, sin duda el tiempo que ahora tengo no lo tuve cuando era mamá de hijos jóvenes, ahora tengo una libertad inmensa, fui mamá muy joven, con lo cual agradezco inmensamente estar transitando esta etapa con mayor libertad, por supuesto, pero siempre uno vuelve a la familia, los necesita, son mi norte, son todo, o sea, por suerte todavía nos juntamos, nos vemos, somos compañeros, así que, no, tengo una familia soñada que es la contención máxima que uno puede tener, este trabajo te pide que tengas contención afectiva, porque si no... Pones tanto, tanto de tu parte que... Hay que reciclar en algún lado. Y yo siempre digo que con los actores soy un poco la mamá de todos, y en el equipo, porque cuando sos la directora tenés a tu cargo un montón de gente. Claro, mucha energía, muchas emociones. ¿Y qué te guardás para vos de Tita? ¿Qué te dejó? Ay, un montón. Estoy... Voy a escribir algo, vamos a publicar un libro con las imágenes, y voy a escribir lo que me está pasando. No sabía qué hacer con ese libro, pero ahora me doy cuenta que sí, porque me está dejando muchísimo más de lo que imaginé. Y creo que, si bien las palabras seguramente no alcancen a expresarlo, me gustaría dejarlo, volcarlo de alguna forma, como toda experiencia de vida que uno quiere... Sí, que es transformadora, digamos. Sí, muy, muy. Es una película inmensa para mí, enorme. Estoy muy agradecida con este proyecto. ¿Cuál fue la repercusión? Esta es la segunda semana de Tita en el cine. ¿Va a continuar? Sí, sí, sí. Continúa en 53 salas, y va a seguir, va a seguir, va a seguir. Tenemos fe. Claro que sí. El boca en boca está funcionando increíblemente bien, y la verdad es que estoy convencida que sí. ¿Y recibiste un feedback del público? Sí, mucho. Esto de las redes sociales ayuda un montón, y además me llaman, me escriben, actores, directores, amigos, gente que va a verla, me escribe, o me llama, o me deja un mensaje, lo cual antes no era tan así, tenías una distancia mayor de eso. Y todo lo que pasa en el Facebook, es impresionante. No tengo una repercusión muy, muy fuerte y muy emotiva. La quieren mucho a Tita. Sí, claro. Bueno, Teresa, te felicitamos, realmente felicitaciones por lo que has logrado, por este enorme trabajo. Vamos a ir a verla, por supuesto. Espero que sí. Claro que sí. Hagan public. Eso, ¿no? Invitamos a todo el mundo a seguir viéndola, es importantísimo que vayan a las salas a ver sin argentino. Y feliz día para el domingo. Gracias. Muchas gracias. Yami lo mismo, gracias. Gracias, Yami. Bueno, y ahora es momento de hablar de cuestiones de tránsito, claro que sí. Y a las cinco y media de la tarde, un día viernes, que siempre es complicado. Y es el momento de él con un look muy particular.